Yo voy a empezar a besarte por el talón Te voy a echar un lubricante de melón Te voy a mamar la tota, te rambo el pezón Adentro de la boca te pongo el cabezón Te lo meto a capela sin caparazón Sin echarme la piquina y las ojos son Los trucos para venirte, yo sé cuáles son Enviar a la dirección para ponerlo